El agua de mar contiene prácticamente la misma composición de nuestro plasma corporal. La gran igualdad de componentes hace del agua de mar el mejor restaurante de nuestro medio interno cuando éste se degenera por agresión de agentes internos o externos. El agua de mar contenida en Optimaster disminuye la irritación del glóbulo ocular, eliminando el picor, ojo rojo y lagrimeo. Mantén limpia tu vista y libre de impurezas cotidianas con Optimaster.